Haz esto desde hoy mismo. Este ejercicio sirve para controlar la presión arterial, los estados de depresión, ya que es muy relajante hacerlo. Solo hazlo por un minuto dos o tres veces al día. Comienza ahora mismo. Dime si ya sabías esta técnica china. Compártelo para que se guarde y no lo olvides.